en el tiburón y la venta en el tiburón y la venta en el tiburón y la venta hoy vamos a hablar de un concepto sumamente importante que se llama el mutualismo o el concepto parásito de los negocios principalmente en los nichos de apartamentos para agentar esto va a garantizar y a llevar literalmente el nivel de beneficio el nivel de utilidad financiera cuando empezamos un pequeño proyecto de apartamento con fines de inversión no se lo pierda muy bien mire el concepto es el siguiente el mutualismo es el efecto que se da en el tiburón y la venta el tiburón realmente se beneficia y la venta se beneficia del tiburón es un elemento que tiene un beneficio común sin embargo esto también se da en el toro ok y las aves que se colocan arriba se alimentan de la pulga del toro y el todo se libra de los seguintes mutualismo un grande se beneficia de los chiquitos que es el concepto también pasa cómo podemos llevar este tema aunque es un tema de mercado que tiene que ver el calderón con el beneficio y así lo vamos a entender cuando hablamos de dicho nos estamos diciendo que necesitamos conseguir el terreno a un menor costo estamos consiguiendo más barato entonces cuando evaluamos por ejemplo las ciudades nos damos cuenta que las ciudades tienen en el centro la parte más cara y todos los terrenos que se encuentran en esta periferia o que en una cantidad x de kilómetros son terrenos que normalmente son muy caros en donde si compramos ahí supuestamente vamos a tener mayor rentabilidad pero el precio crecer el terreno se va a subir y que nosotros hacemos que en la medida que nos separamos del terreno pues entonces los terrenos que están aquí son un poco más baratos y como parte principal de la rentabilidad que bajemos o los costos de la edificación en ese conjunto también están los costos del terreno en la medida que yo pueda conseguir un terreno más barato porque puedo tener más rentabilidad y si aparte de conseguir tener más baratos puedo ancharme porque en un punto donde pueda tener más rentabilidad como se dio vamos a entender que si nosotros no dejamos de la ciudad y nos vamos a una cosa y vamos a comprar un terreno en el monte donde se está viendo quizá paulatinamente que está equidistante a un hotel el hotel como tal ok viene siendo aquí el tiburón o viene siendo el toro es un elemento que ya por su transición tiene mucho flujo mucho flujo de mercado tiene mucha prisión y por ende genera mucho empleo nosotros no vamos a atacar literalmente los turistas que se encuentran aquí ok no sino que esos turistas como tenemos mil habitaciones normalmente vamos a tener una cadena de empleados esa cadena de empleados pueden ser criollos o pueden ser internacionales pero al final van a necesitar vivir lo más cerca del terreno posible ok y en función con eso ok la remola que viene siendo el mutualismo nosotros vamos a desarrollar unos edificios de apartamentos que empujan ok que beneficia a los empleados de ese hotel o sea que vamos a tomar y vamos a comprar un terreno sumamente barato porque está en las afueras de la ciudad vamos a bajar el precio de construcción lógicamente pero lo vamos a alquilar mucho más caro porque se lo vamos a alquilar a las personas empleados que trabajan en ese hotel que necesitan ojo aquí estar cerca del trabajo para ello mejorar el tiempo para mejorar los gastos de gasolina para mejorar la calidad de vida y están dispuestos a pagar un poco más por eso en las medidas que son cerebrales entonces ahí no estamos diciendo al nicho de mercado que está aquí en la ciudad que tiene muchas competencias sino un nicho de mercado que está alrededor de esos hoteles cuando nosotros analizamos por ejemplo los 204 hoteles que hay ok la zona de bávaro y punta cana nos damos cuenta que hay mucha necesidad lo que conoce un poblado se dan cuenta que es así tan lleno pero hay ciertos hoteles que por su distancia por su ubicación o que no tienen tan accesible los apartamentos para que este personal se pueda rentar y ellos están dispuestos a pagar un poco más ok por esa condición que tan cerca tenemos entonces mientras el ambiente del hotel exista mientras el hotel está en esa posición nosotros vamos a hacer ese concepto parásito que nos vamos a anclar de esa posibilidad para poder crear mayor utilidad financiera siempre en los apartamentos para rentar lo que buscamos bajar los costos hay dos grandes costos uno de la edificación ok como tal la edificación en el primero y dos el terreno aquí estamos tratando de bajar de bajar el costo bajando el costo del terreno pues entonces vamos a poder alquilar esto más caro y esto lo que hace que doble doblemos o te expliquemos lo que ya el banco nos da siempre son muchos vídeos como yo me di cuenta que voy por el camino ideal ok bueno si yo coloco un millón de pesos y yo ese millón de pesos lo coloco en el banco y el banco a través de una tasa de punto 5 anual me va a dar tres mil seiscientos tres mil novecientos pesos mensuales eso quiere decir que si yo a través de la operación de compañeros en este terreno barato porque está en un monte yo logro desarrollar los apartamentos y alquilarse al doble a los que están cerca de usted pues seguro que va a poder duplicar o triplicar lo que ya va a comer y eso lo que me lleva a sacar mi dinero del banco y lógicamente poder no se hace esta operación pero entonces lo que estamos buscando poder subir la rentabilidad sin embargo si yo hubiera comprado un terreno aquí en la ciudad ok y se lo que me quiero ir a ese nicho de mercado que está más lejos pues no voy a poder porque está muy lejos de ello y si lo compro aquí el terreno va a ser demasiado caro ok sin embargo si yo me separo lo compro aquí a ojo del dueño que está vendiendo en medio del monte este terreno no tiene valor ok a ojo de nosotros que lo que estamos buscando rentabilidad realidad en ese sentido si tiene mucho valor porque ya está cerca de su tele entonces ahí lo que yo puedo generar que una un simulacro de preventa en donde yo antes de comprar el terreno yo pongo en un puesto todos apartamentos para ello ver el alcance que tiene para este hotel o para otros tiburones y ahí es donde será el sentido del mutualismo o el concepto para encontrar un nicho de mercado o que es muy puntual en donde no tenemos competencia alrededor y ahí o no pagan lo que cuesta el apartamento cerca del hotel donde trabajamos sencillamente no más en apartamentos y en ese momento no puedo monopolizar y elevar el precio ojo esto es muy importante que te lo tengan de siete un pequeño considero también que le voy a otra cosa muy importante saber que al no tener competencia yo puedo dominar el mercado en un primer momento en este encuentro también más muy dirigido porque son objetos estos gerentes de estos hoteles son personas que vienen de cánabas que vienen de alemania que vienen de suiza aunque están dispuestos a pagar un poco más por la facilidad no necesitan la cercanía de aquí si no necesita cierto tipo de comunidad se hace un apartamento pequeño con un concepto abierto porque que se perciba más grande pero a nivel de costos agregados y así eleve lo que es deseable para este mercado muy bien que es el arquitecto catedrón especialista en diseño y construcción me pueden escribir ahora cuando tocan a youtube y también me pueden enviar en auto whatsapp